No me acuerdo, ya. Estoy viendo año 98. A ver. Pero después sí, yo también me acuerdo de algunos españoles, pero... ¿Ese qué año habrá sido también, pues? Yo sé. ¿Estás filmando? Sí. ¿Ahora mismo, Seo? Después foto una por una. ¿Espero? Sí. Con la inversión que he hecho, hija mía. Sí, sí. Porque me he muerto del susto. Yo soy muy sincero. Pero ayer él me dijo, ¿no serán 8000 soles? Y yo dije, no. ¿De verdad? ¿Por qué no? Yo digo, ¿será algo la voluntad? Ah, DB. DB y el número antiguo de inventario. Sí, y le sigue otro número de serie seguro de él. Pero en algunos se ha borrado. De las primeras. De las primeras que hacía. Sí. Hay una que me encanta, no sé dónde la posto yo. ¿Esta será? Una del gato. No. ¿Esta del gato? No, no le veo bien. A esa no le viste. No la viste. Ahí está. Es lo del gato. ¿No? Ya, pero este es más bonito. Me encanta y no me canso de mirarla. Sí. Sí. Hombre, son distintas a las del Dr. Cabrera. Pero sí, esta de acá es otra cosa. Pero estas de acá se parecen un poco a las del Dr. Cabrera. Y esta no sé qué hace ahí. Esta es un resto erosionado. Sí. Pero estaba en el grupo. Entonces esta no sé. Con la numeración. Porque las negras... Yo tengo una muy similar a esta. O sea, al principio no las enbetunaba. Yo las he visto sin betun. Sin. O sea, estas son las primeras. A ver. Sí, pero no eran entre diez. Sí. Casi como el bebé. Vale, como la del bebé. Ya. Porque esta también es incisa, pero tiene un relieve. Tiene relieve, pues. Sí, a veces son en alto relieve como esta. Tiene relieve, sí. Sí. Mira. Mira, vamos a tener que venir a aceptar él. Ah, mira qué curiosa esta. Muy chulo. Sí, sí. Es que hay un bicho. Un bicho. Un bicho. Por lo menos está muerto el bicho. Esta se parece más a las del doctor Cabrera. Sí. Esta, esta, esta. Sí. Este gato también. También, sí. Sí. Todo esto tiene. Este, ¿no? Mira, sí. Bueno, esta es, no es nada más. Sí, no es. Es diferente. Un fósil de madera, podría ser, o... No. No sé. Las dos llamas. Por de atrás y por delante. A ver. A ver. Bueno, hacían llamas también. Estas son todo un estilo. Esta, qué bonita, ¿no? De repente era otro miembro de la familia. Es posible que fuera... Que no había otro estilo. Otra persona o el... Es toda una familia de este. Qué curioso. Porque... Incluso estos trazos son bien, este... Bien rudimentarios, ¿no? Sí. Este más que otro, sí. A los que hacen... Bueno, a ver si un día se exponen, ¿no? Sí, hay que... Hay que separarlas a la luz. Hay que separarlas a la luz y hay que separarlas algunas que sí. Algunas que sí y otras que no. No, doctor, no. Yo una vez me enseñó unas cuantas, las que trajo por él. Las trajo en su carro, trajo... Sí. Esa tampoco es una piedra de Ica, pero... Sí, esa no es este... Pero está... Pero estaba en el conjunto, vale. Pero este mismo animalito, la misma forma de representar el camello, ¿verdad? No creo fuego, porque no creo chocolate. Tengo un señor... A ver... Qué es esto. Relieve e inciso. Usted no se acuerda de eso. Todas eran... Todas eran... Esto, así. Solamente inciso. Ah, sí. Grabadas. 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 Pero con relieve no. Pero... Las de... Las que le vi a Agurto sí tenían relieve. Vale. Sí tenían relieve. Y Agurto coleccionaba piedras antes que antes, que antes, que antes de Cabrera. Uh, antes. ¿Y de dónde las sacaba Agurto? Agurto venía ahí, en todas partes del Perú andaba él atrás. Él es un arquitecto, no sé si estará vivo otro día. ¿Agurto? No. Santiago Agurto, claro. Sí. Ya murió. Ya murió, ¿no? No, Santiago. Sí, puede decir, era mayor. Era mayor de que... De Villarreal que la murió. Era más o menos mayor que... No, de la edad de Belaunde era. Era contemporáneo, pues. ¿Cómo? Contemporáneo con Belaunde. Ay, eh... El colibrío... Y las piedras de Agurto, ¿dónde estarán? Ah, eso sí lo sabían porque Agurto era un, este... Un... Un académico privado, que en la universidad, no sé si las habrá dejado... Para la uni... Arquitecto creo que era, ¿no? Era arquitecto. Por eso era arquitecto, quizás habría que rastrearlo por ahí. Él no ha pensado en Agurto más que ahorita, que acabo de ver esto. Santiago Agurto Calvo, sí. Sí. No sé... Tengo el libro de Petsia, que debe ser... Sí, sí. Este. Sí lo menciona, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo dónde. Sí menciona de que... Este es el típico... Este es el típico... Este es el típico... Uchuya, el típico... El típico... El típico... O sea, todas estas puede que no sean todas Uchuya, sean... Sí. Quizá... Pueden haber algunas. Algunas. Quizá puede ser. Sí. Quizá. Quizá puede ser. Esta no he visto nunca. De esta sí. De esta sí. De esta sí. Con estos colores amarillos para hacerlos... Para hacer... Paracas. Yo tengo una que pone Coca-Cola. Ah... Esa la mandó a hacer un amigo nuestro... ¿Sí? Que sí. Que era amigo de... Que le gustaba hacer bromas... Con unas botellas de la Coca-Cola... Y le mandó a hacer... A este señor le dijo... A ver... Quiero un dinosaurio tomando Coca-Cola. Sí. Porque él era distribuidor de Coca-Cola. Ah... Y de ahí viene el asunto. Y se la hizo, pues... Y le compró... Y no sé cuantas... Las cajas de gaseosas... Y esto le regaló. No recuerdo. Y me llamó... Y se moría de risa Jorge por eso. Anda que no. Eso era, pues... A ver... Cuarenta años. Sí. Mira... Me dijeron... Quien me lo ofreció... Que era... De unos cuarenta años. Sí, sí. Eh... César Barroni. Ah, sí. Bueno, él también... Tiene sus años aquí. A ver... Este... Este es... Y este es el manillo, eh. ¿Esto? Un mono. No. Tiene cara de mono. ¿Cómo es? Pero... Y mira... La cola es más... Acá la... Estos cachetes de mono. Con las orejas. Sí. Sí. Y aquí está... Algo que está... Mira... Se desprendió. Pues... Mira... Hay tres... Un... Dos... Tres... Cuatro... 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 Con una... Con una cola... Con una cola... Este sí... Debe ser... El predecesor del dinosaurio. El Dr. Cabrera... El brontosaurio. El brontosaurio. Pues no son saurios. Tengo una muy parecida de alto relieve así, muy bonita. Este con un par de lágrimas. Y que llora también. Sí. Es especial. ¿Tú tienes así? De esta sí. De esta sí. Muy, muy bonita, sí. En el Neolítico, el hombre cuando... Ahí ya no comenzaba con la cerámica, pues... Eh... Comenzó a hacer cosas sobre las piedras, probablemente. Y esas cosas fueron las herramientas. Y... ¿Por qué no? Un dibujito. Quizá. Este... Este...